No quiero que vengan a verme de nuevo. No vuelvas a hacerlo. De lo contrario, voy a matarlos. Voy a llenar sus malditas cabezas vacías con balas la próxima vez. ¿Te quedó claro? Señor Asuna, el señor está ocupado. ¿Por qué no lo esperan? Muchas gracias. Entra. Estoy nerviosa. Salud. ¿Es que las viejas sodas eran mejores o solo ya no saben como antes? Yo creo que eran mejores cuando éramos niños. Ya no nos saben como antes. Esta no es tan mala. No sé. Lo mejor es que ahora podemos comprar más cuando las terminamos. No hay problema. Tenemos el dinero. Por suerte. Están hablando. No puedo escuchar nada de lo que están diciendo. ¿Crees que se lo haya dicho? No lo creo. ¿Conoces a Ferad? Si ya se hubiera enterado, estaría fuera de la corte gritando. Yo sabía que él no iba a decirle. Eso espero. Hay otra cosa que recuerdo mucho. Ese polvo de garbanzo con azúcar que nos encantaba comer a cucharadas. Y luego nos retábamos a silbar con eso, escupiendo. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Silbando? ¿Y eso? No tengo idea. Qué locos. ¿Qué está pasando ahí dentro? No tengo la menor idea. El problema no era el polvo. Es que nunca pude silbar. Ahora sí puede. Ahora sí puede. Solo dobla la lengua así. Eso. Inténtalo. Empuja. Empuja. Fuerte. Ya casi. Eso. Así es. Eso. Así es como se hace, hermano. Eso no es profesional. ¿A dónde vas, Idil? Ah. Jeter no esperó mucho para atacar. La fama de esa mujer habla por sí misma. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Mi madre está aquí? Escucha, pequeña víbora. Tu presencia realmente me molesta. ¿Lo entiendes? Suelte mi brazo. ¿Y qué si no lo hago? Handan. Deja a mi hija en paz. ¿Me escuchaste? Déjala en paz. Estás aquí. Tú tenías mejor condición física. Lo recuerdo por aquel gallo que siempre te perseguía. Me odiaba porque robaba los huevos de las gallinas. Incluso me perseguía en mis sueños. Ni siquiera te dejaba salir de la casa. Antes tenías que asomarte por la ventana para revisar que el gallo no te estuviera esperando afuera. Así fue. Era un desgraciado. Fue muy lindo ser niños. ¿Ser niños? Claro que lo fue. Era mejor contigo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos, hermano? Hablábamos mucho. De hecho, tú siempre hablaste mucho más que yo. Eras como una fuente de palabras. Y cuando yo trataba de vencerte, tú siempre fingías terminar derrotado. Nunca fingí nada. Tengo los puños pesados. ¿Es en serio? Muéstrame. ¿Ves? Me lastimaste. Nos olvidamos del caso mientras hablábamos. ¿Hay algún problema? ¿Cuál caso? ¿Cómo están? ¿Avidín? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, Ferad me llamó. Dijo que pasaría por mí en un momento. Después, yo le llamé y me dijo que viniera aquí. ¿Dónde está? ¿Está adentro? Ahí están. ¿Pasa algo malo? Sé lo que pasa, pero parece que les preocupa algo más. No. No pasa nada. Asli, ¿estás bien? Sí, Avidín. Bien. Ay, no es cierto. ¿Por qué no te sientas? No tiene caso que estés esperando parado. ¿Y quiénes los atacaron? ¿Los atraparon? No. Bueno, eso creo. La policía vino y solo hizo muchas preguntas. Y mudo fue herido. ¿Qué? ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Pero mamá tenía mucho miedo. Pero no temía por mí, ¿sabes? Tenía miedo por Nick Death. No quería que nada le pasara. Ahora sabes lo que es ser madre. Siempre pensarás en tu hijo. Escucha. Mi tía... Ignórala. Que no te importe lo que ella diga. Está bien. Debo preguntarte algo. Dijiste que le disparaste a mi tío en la boda con Idil. He estado pensando mucho en eso y no logro entender por qué. Después ellos dijeron que había un testigo y una declaración. Fue una difamación de alguien más. Después cambió de opinión. ¿Entonces? Nick Death llora. Anda, cariño, encárgate de tu bebé. Mamá. Hijo, el nombre del sujeto es Adil Canitez. Es clienta regular de un salón de billar en el barrio Toscoparán, en un ranille. Sus amigos están ahí. Y me sigue el lugar. Vale la pena. Tengo que irme. Hermano. No hay problema. Hermano, espera. Está bien, hermano. Fiscal de distrito, Jiguitaslan. ¿Qué están haciendo aquí? Es que Zuna dijo que Jiguit la llamó. Pensé que podríamos cenar juntos. ¿Asli se puede quedar aquí? Vámonos. ¿Ah? No hay problema. ¿A qué es dinero? No hay problema. No. No hay problema. CC por Antarctica Films Argentina